Nadie me conoce No tienen ni idea de quien soy Para ti, solo soy una cara O una imagen Pero no conoces mis miedos Mis demonios, ni mucho menos mi historia Y las cosas por las que pasé Aún duelen Tú dueles Ya no quiero estar aquí Una historia de pecones No quiero estar aquí No quiero estar aquí ¡Gracias! Gracias.